Como dice Que sabor Desde que te fuiste Ando solo y triste Yo nada puedo hacer Para tener tu querer Déjame intentar Dame otra oportunidad Deja que yo vuelva A quererte como ayer Vuelve mi amor Vuelve a nuestro nido Que sin ti estoy perdido Que sin ti no sé vivir Vuelve mi amor Vuelve a nuestro nido Que sin ti estoy perdido Que sin ti no sé vivir Vuelve mi amor Vuelve a nuestro nido Que sin ti estoy perdido Que sin ti no sé vivir Vuelve mi amor Vuelve a nuestro nido Que sin ti estoy perdido Que sin ti no sé vivir Y vaya el saludo para mi amigo Gerardo Gross Ahora o nunca, la octava nula Y ahí va Desde que te fuiste, ando solo y triste Ya nada puedo hacer, para tener tu querer Déjame intentar, dame otra oportunidad Dija que yo vuelva, a quererte como ayer Vuelve mi amor, vuelve nuestro nido Que sin ti estoy perdido, que sin ti no sé vivir Vuelve mi amor, vuelve nuestro nido Que sin ti estoy perdido, que sin ti no sé vivir Vuelve mi amor